Estoy encantada de tenerte aquí Me llaman Glory, el ángel de la muerte Oh, damn El símbolo con mala hostia de la liberación Toma ya Me gusta No esperaba menos Hola, ¿qué pasa? ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Coala, vicioso Seguimos aquí en Fallout, si te estás preguntando ¿Por qué vamos en bolas con una gorra de béisbol Y un pañuelo de calavera No tiene ninguna razón No tiene razón alguna Vamos a ponernos en un uniforme Y una máscara de gas de asalto Vamos a prepararnos a fuego para la guerra Y aquí en misiones Vamos a pasar de estas primeras Y vamos a ir directamente a la que nos toca El nivel molecular Tenemos que hacer que analicen el chip Del Synth que nos encontramos En el anterior capítulo Así que vamos a ver qué pasa Vamos a viajar a Good Network Que es ahí donde está el laboratorio Y a ver qué pasa Bueno, pues llevamos a nuestro robot El que salía al principio del juego Que teníamos en casa Como acompañante Porque se me ocurrió hablar con él hace Un par de días Y me dijo Oye, ¿quieres que vaya contigo? Y como reparte bastante bien Dije, vale Entonces ahora no vamos ni con Piper Ni con Kate Pero bueno, ya estamos en Good Neighbor Vamos a entrar en el Memory Den Y a ver qué pasa Bueno, pues aquí estamos Bueno, tranquilos porque con Piper y con Kate Va a haber salsaíto Muy rico Pero, pero Quiero que también veáis A este robot Virgil ¿Qué ha pasado? Virgil Resulta que era el supermutante ¿Sabes cómo descodificar chips de cazasins? ¿Un chip de cazasins? ¿Peleaste con un cazasins? Dios Bueno, lo desconectamos Ok ¿Me lo dices ahora? El ferrocarril ¡Eh, el ferrocarril! Gracias, doctora Sé dónde buscar Ah, ¿sí? Vaya Pues buena suerte Espero que puedan ayudarte Son mis colegas los del ferrocarril Todavía no os los he presentado Perdón Que no sé hablar Pues nos dice que tenemos que ir a veros del ferrocarril Y me alegro un montón Porque tenía muchas ganas de hacer misiones del ferrocarril Ya veréis Ok Antes de avanzar Vamos a meternos un Rathaway Y un par de estimulantes Así Por la cara Vamos a guardar Y vamos a avanzar con sigilo Por si acaso, ¿sabes? Bueno Esto fue una misión que tuve que seguir Esta marca de la vía Del Freedom Trail Los seguí hasta aquí Y los conocí Creo que lo hice fuera de cámara Si no me equivoco Y son una gente que ya veréis como mola Todo allá Impresionante esta iglesia Destruida y abandonada Pues A ver si encuentro a mis colegas Los espías No son No son muy habladores Pero por aquí andarán Solo estando junto a ti Me siento en mi santuario Tú me ayudas a seguir Tú eres mi santuario Mi único amor Bueno gente Estamos llegando Es que Está por debajo de los pasadizos Secretos De esta iglesia Y estoy mirando Cómo encontrarlos Pero ya estamos llegando No os preocupéis Aquí están mis amigos Mis amigos Y la nueva me curó Me llevó sobre su hombro Y se abrió paso a tiros Por el resto del complejo Sins por todas partes Cargó contigo todo el tiempo Increíble ¿verdad? Es una forma Deacon me ha dicho Que obtuviste sin ayuda El prototipo de Carrington Inutilizaste un campo de minas Y liquidaste a un centenar de G1 ¿Hay algo de cierto en ello? Ah Todo lo que ha dicho es cierto Y se queda corto Cien Nada menos No No me lo puedo imaginar Es mentira ¿Lo ves? Es lo que decía jefa Esperaba que Deacon recurriera A un equipo completo Glory incluida Para adquirir ese prototipo Pero en lugar de eso Los dos solos Habéis despejado Toda la centralita Tendrías que estar loca Para no fichar la des Sin duda Le has producido Una buena impresión a Deacon Nunca había hablado O mentido También de alguien Te doy la bienvenida Al ferrocarril ¡Ué! Vamos a unirnos Pero de cabeza Al ferrocarril Son los únicos que me caen ¿Cuál es el tuyo? Ningún nombre Reparador Profesor ¿Alguna sugerencia? No Esto no funciona así Tu vida Tu nombre Tu elección Susurro Me gusta Engatusador Diana Susurro Engatusador Susurro Me gusta Llámame Susurro En honor a Tommy O En cualquier caso Es muy apropiado Tu primera orden oficial Es entregar al doctor Carrington Su prototipo Llámame Susurro Pero primero Es hora de conocer Al resto de la banda Algunas personas Son sustitutos del instituto Duplicados SINTS Así que ten cuidado Con lo que dices Vale Se llama Desdémona Y no se fiaba Nada de mí Esto no forma parte De O sea Esto forma parte De otra misión Que tenía pendiente Con los del ferrocarril Ahora Se supone Que tendré que hablarles Y como ya formo parte Del ferrocarril Me ayudarán Nunca se sabe Cuando te están observando Disculpe La familia Te da la bienvenida Bien Somos un grupo Variopinto Y desquiciado Pero no te vas A librar de nosotros Por cierto Si no te importa Tener un compañero Podemos volver A viajar juntos Una temporada Venga vale Pues vamos Estoy más que preparado No se ande con contemplaciones Ahí fuera Señor Ticor Siempre lo hago Codsworth Puedes contar con ello Bueno Vamos a mandar Vamos a mandar A Codsworth Lo puedo mandarlo A Santuari Vale Al Santuario Y nosotros Vamos a ir Hablar Con nuestra amiga Que acaba de pirar ¿Sabes? By the face Vale Ok Pues vamos a perseguirla Gente Aquí está Puede que carezca De las comodidades De la centralita Pero es seguro Y hemos tomado precauciones Para que no nos vuelvan A coger por sorpresa Ahora mismo es un caos Así que tienes mucho por hacer Vale Ya podemos viajar Y hacer movidas Con el ferroarril Y cosas así Esta persona está ocupada Pero espero que deje de estarlo ya Porque tengo que hablar con ella De la misión Que nos incumbe En estos momentos Así que Desde Es que le llamo desde Desde mona Desde Oh, gracias Vale Mi envidiable trabajo Consiste en estar al tanto De los puntos de intercambio Y decir a los agentes Que llegan Donde hacen falta Vale Supongo que no querrás Cambiar de puesto Claro Espero que sepas Usar una ametralladora Oh Y aguantar balazos Toma Tus matones necesitan Mucha puntualidad Y atención al detalle ¿No? Entonces estoy preparado Bueno Ya nos veremos Mucho Se llama tambor Tío Como el conejo de Bambi Me encanta Soy fans A ver A ver Los motes Se dice que la oposición Controla Diamond City Todos están en clans Le has estado pegando Demasiado a las drogas Pero tengo los ojos Bien abiertos Callar a todos Eh, hola Con que la centralita Estaba plagada de malos Y de minas Y toda esa mierda ¿Es cierto? Ajá Básicamente Qué fuerte ¿Cómo lo hiciste Con el viejo cuartel general? No me digas Que seguiste Esa mierda De entrar Y salir desapercibidos De Deacon Hay mucho mérito En eso De sorprender A los enemigos Desde las sombras Oh no ¿Tú también? Para la voz Tomy susurra 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 Tomy era el segundo matón del cuartel Desapareció cuando el puto instituto Se cargó la centralita Sin él He estado llevando misiones sin parar Estoy encantada de tenerte aquí Me llaman Glory El ángel de la muerte Tomy susurra Tomy susurra Me gusta Me gusta No esperaba menos Ayudas a los míos Así que te voy a dar un consejo Hazle la pelota Tomy el chapuzas Está chalado Pero tiene material Vale Parece un buen plan Tú lo has dicho Ten cuidado ahí fuera Bueno Tomy el chapuzas Es este pago de aquí Ocurren más cosas De las que sabes Mira que bueno Disculpe El barrido de sensor Dice que estás bien Hurra sin errores Eh Sí Eso es genial No tan rápido Vale ¿Has comido algo por ahí? Porque como lo hayas hecho Te han cogido Eh Sí He tomado comida Oh Lo sabía El instituto Metí unos robots Microscópicos En la comida Y luego Informan Tom Esos son bobadas No lo pillas Carrington El instituto Está en tu sangre Vale ¿Están en mi sangre? Desde luego Que no Tom Hemos hecho tus pruebas A conciencia Encontramos Glóbulos rojos Glóbulos blancos Plaquetas Todo lo esperado Y no te parece Es un poco sospechoso Los resultados Eran demasiado perfectos Demasiado esperados Así es como te engañan Conspiranoico Bueno Intento tener la mente abierta Vamos a hacerle un poco la pelota ¿No? Gracias Vale Vale Si de verdad quieres estar a salvo Deja que te dé una pequeña dosis Des Desdémona Dice que no es obligatorio Pero matará a esos robots Ese suero tuyo lleva ácido de batería No se puede bombardear una tortilla Sin irradiar unos huevos ¿Quieres la dosis? Claro que sí Ponmela a Tom Claro que sí Así se habla Que cerre la pelota Vamos a inyectarnos Batería Esto va a ir bien Esto va a ir bien gente ¿Ahora lo estás animando? Tú Tú lo entiendes Yo hago cosas por aquí Tú ve y haz Lo que sea Y luego vuelve Y te prepararé para la acción Vale Me encuentro como el culo Agradecería la ayuda Tú y yo Haremos buen equipo Y echaremos de aquí A esos hijos de puta Y ahora tengo muchas ideas En la cabeza Manos a la obra Vale Bueno Bueno gente Hemos subido de nivel Vamos a aprovechar que estamos aquí Para subir de nivel La verdad es que no sé Si subir todo al máximo Primero ¿Sabes? La resistencia La tenemos al máximo Ya Oh Digo la inteligencia Perdón Podemos subir al máximo La fuerza O la resistencia Venga La fuerza Para cargar con el máximo De cosas Bueno El tío este casi me mata Así que me voy a tomar Una Nuka Cola Quantum Así recupero vida Voy a robar Toda la chatarra Y la munición Que encuentro por aquí Hostia Tío había aquí una cama Ah bueno Era con dueño Digo Si me he gastado Un Nuka Cola Así por la cara Me cago en la Hostia Oh si Si Oh Chatarra Estupenda Bueno gente Pues eso Eso básicamente son mis colegas Los del ferrocarril Están Glory Deacon Desdemona Y los demás Tom El chapuzas Y ahora vamos a hablar Ya directamente con Desdemona Tengo aquí un informe Parece una historia de cómic Por lo visto Tuvo lugar Si eso fui yo Acabé con un cazasins Eso es lo que dice el informe Cuesta creerlo Por mi perfecto Que haya un cazasins Menos en el mundo Pero el sentido común Dicta huir de ellos No hacerles frente Y por qué lo mataste Vale Vamos a decirle la verdad No Necesitaba un chip De cazasins Necesito su código Tienes uno de sus chips Intacto Sígueme Ahora Descodificar un chip De cazasins Es una operación Muy delicada Pueden salir mal Un millón de cosas Bien La más leve Sería perder los datos Afortunadamente Tenemos al hombre adecuado Tom Es el verdad Hola ¿Ves? ¿Necesitas algo? Tom Tenemos un chip De cazasins ¿Qué? ¿En serio? Ya era hora Todos están En plan Le has estado pegando Demasiado a las drogas Pero tengo los ojos Bien abiertos Con esto te ha tocado el gordo Veo Entrega el chip Veamos qué contiene Aquí tienes De acuerdo Tom Adelante Vale Pequeño chip De cazasins A ver cómo le va contigo Al analizador De circuitos A ver ¿Qué hace este tío? Miedo de edad Me he dejado prácticamente Matar por él Estamos dentro Tenemos acceso al chip Máquina de escribir Toque a los conectores Analógicos ¿Qué? Venga ya No te cuelgues Aguanta ahí Este lugar Nosotros No existimos Algoritmos de Incripción Vale Seguimos en marcha Venga ya Han añadido más decimales Al último cifrado Esto va a ser Vamos chaval Muéstrame ese patrón ¿Dónde está? Espera Usan la misma función logarítmica Que el generador de claves Uff Hemos tenido suerte Ya te tengo Mierdecilla del instituto Te tengo Resolver para N Vamos Enséñame ese dulce número base Y lo tenemos Tenemos el código Deja que te cargue eso En una holocinta Buen trabajo Tom No sé si tendremos Tanta suerte La próxima vez Y agente Espero que eso Te ayude tanto Como tú a nosotros Buen trabajo Vale Muy bien Gracias Puto loco Pues nada gente Tenemos el código Que queremos Así que me voy a ir Con Nuestro amigo Deacon A tomar por culo De aquí Bueno gente Pues acabo de volver A la cueva Donde está Virgil Para decirle Que ya daremos El código De desbloqueo A ver que es lo que Tenemos que hacer ahora Para entrar En el instituto Tengo el código Me mata este tío Después de todo Te deshiciste De Kelo No sería muy disparatado Que eliminaras A un cazasidas ¿Cómo conseguiste Descodificarlo? Me ayudó El ferrocarril Dios Esos chiflados Pensaba Que estarían Demasiado Ocupados Intentando Liberar Máquinas Expendedoras Basta Lo siento Es que tienen Cierta reputación Yo también He estado Ocupado Hice lo mejor Que pude Por lo que recordaba Y por cosas Que he oído Con los años Te he preparado Unos diagramas No fue fácil Estas manos Son ridículas Tengo el pulso Hecho una mierda Esta es La explicación Sencilla Construye Un dispositivo Que piratee La señal Que el instituto Usa Para teletransportar A los cazasins Y envíate Tu ¿Sabes lo más curioso Del diseño? Esa emisora De música clásica Es la señal Del transporte Para el repetidor Los datos Están en frecuencias Armónicas Las has estado Oyendo Todo el tiempo Quiero dejar claro Que esta no es Mi especialidad Yo era De biociencias No de ingeniería Ok Seguro que funciona Que conste Que no he hecho Ninguna promesa Pero si puedes Construir este dispositivo Y hacer uso De ese código Deberías ser capaz De anular La señal Del repetidor Del instituto ¿Puedes? Quiero decir ¿Puedes construirlo? Si, si, si Lo tengo controlado Súper interesado En el fondo Te he ayudado Es mi única esperanza De ser Que ya lo sabemos Virgil Lo sabemos A todos Ok, gente Pues tenemos Lo que queremos Esto no se lo podemos Robar a este señor Así que Ah, déjame pasar Culo Vale Ok, gente Bueno, pues Lo que os quería Decir antes Es que, bueno De los tres Que han salido De los Minutemen La hermandad del acero Y los del ferrocarril Los que mejor me caen Son el ferrocarril Después Serían los Minutemen Que no me caen Ni bien ni mal Y luego La hermandad del acero Que me parecen unos capullos Pero somos amigos de todos ¿Por qué? Pues por esto, ¿no? Hay que tener amigos Hasta el infierno Ahora mismo Los tres bandos Nos van a poder Ayudar Así que Vamos a ver cómo Ok, tenemos que hablar Con los Minutemen Que está Como sabéis Presley Está aquí En el santuario Tenemos La cueva del ferrocarril Que está aquí Si no me equivoco El cuartel general Del ferrocarril Y después tenemos A la hermandad del acero Que están aquí En la comisaría Vamos a empezar Por orden Y vamos a ir primero A ver A nuestro amigo Preston Y lo dejaremos aquí Por hoy, ¿vale? Y en el siguiente capítulo Iremos a ver Al resto de nuestros amigos A ver cómo podemos Entrar al instituto De una vez Bueno Está habiendo una Tormenta eléctrica En el santuario Pero bueno Creo que Preston Está por aquí ¿Qué hace aquí? Mírale Estaba sentado Estabas cagando Preston Tengo que preguntarte algo ¿Qué necesitas, general? Vale No sé qué necesito ¿Puedes echar un vistazo A estos planos? Un científico ¿El instituto? ¿Por qué coño Quieres buscar líos con ellos? ¿Te acuerdas? Secuestraron a mi hijo Joder Eso es muy chungo Incluso para ellos Te daremos toda la ayuda Que podamos Por eso no te preocupes Suponiendo que pudieras Construir esto ¿Qué hace exactamente? Teleport, bitch El instituto usa El teletransporte Para entrar y salir Esta máquina Puede apropiarse De su señal Para enviarme a mí ¿Teletransporte? ¿En serio? Caray Caray Eso explicaría Muchas cosas Sobre el funcionamiento Del instituto Si hay alguien capaz De entender esos planos Ese es Sterges Aún no he encontrado nada Que no pudiera Vale Ok Adiós Pringao Uy, qué susto Coño Y Nick Tío, no me des estos sustos Vale, pues Sturge Suele estar por aquí A ver si lo encuentro Es el del tupé Si le veis Pegad un gritito O algo Sturge Sturge Voy a hacer una cosa, gente Voy a dormir un par de horas Para que se haga de día Y se vaya la tormenta esta Que nos está Irradiando el culo De verdad Debemos levantarnos Ey, Piper ¿Lo habéis escuchado? Como ahora es mi amante Cuando duermo cerca de ella Me dan la bonificación De El abrazo del amante Ay, mi perrito del lenguaje Guapo Piper ¿Vienes conmigo? Sí, te echo de menos Venga Claro Adelante ¿Lo haré? Ay, Dios Es Piper Hola Ya me marcho Ah, ahorra saliva Deacon Sé exactamente Qué vas a decir Sin comentario Me gusta eso Sturge Hola Hola Preston pensó Que podrías desentrañar Estos planos para mí Claro Vamos a ver lo que tienes Aquí tiene Venga Vaya Menudo lío Parecen Transmis Teletransporte ¿Qué? Esto suena muy descabellado Seguro que es real Es más real que mis tetas Es real Lo conseguí de un ex científico del instituto En serio No sabía que se pudiera ser ex algo del instituto Y seguir respirando En fin Esos cerebritos nunca piensan en los aspectos prácticos Para hacer funcionar algo de verdad Pero Parece que tiene sentido Ok Sí Voy a necesitar un tiempo para estudiar esto La letra es bastante difícil de descifrar Pero puedes empezar con lo que él llama Una plataforma reflectora estabilizada Mmm Requerirá metales de cierta calidad Pero no serían muy diferentes Del revestimiento de un motor a reacción O cosas así Vale Veamos Solo dime lo que necesitamos Para que pueda empezar Sí, claro Aquí tienes una lista De lo que necesitarás Para la primera pieza Seguro que lo tenemos todo en Sanctuary Si quieres construirlo allí Mientras trabajas en eso Me encargaré de averiguar Cómo construir el resto de este aparato Ten en cuenta una cosa Esto va a necesitar Una cantidad de energía increíble O sea que Si tuvieras a mano Un reactor nuclear Probablemente podríamos usarlo Y va a ser grande Así que busca un buen sitio abierto Con un montón de energía disponible El castillo Ok, gente Bueno, vamos a dejar aquí por hoy Me he puesto así en pelotingas Para que os alegre un poco la vista Ya que os digo adiós Pues por lo menos Que estéis contentos, ¿no? Bueno, gente Espero que os haya gustado el capítulo En el siguiente capítulo Intentaremos saber cómo entrar en el instituto Y parece que nos vamos acercando Poquito a poco A nuestro objetivo Que es descubrir Dónde puñetas está nuestro niño Así que bueno Dejadme un like Y nos vemos aquí En un próximo capítulo De lo que sea En Koala Viciosos Quiero huevo Un abrazo de Koala Agur, gente Hey, yo Suscribe to my channel Bitch Um abrazo de Koala ¡Viciosos! Un abrazo de Koala